Y no, no, encima lo decís serio Bueno, ah, bueno Claro, bueno, las cosas que pasan Bueno ¿Qué tal? Estamos en la puerta de Belladora, baile, pero el lugar está desierto porque hoy es martes por la noche Los martes en este lugar, ustedes saben que se reúne la comisión directiva y si no sabía, lo sabe ahora Y también tiene la costumbre de cenar De cenar, es verdad, un poco, un poco para allá, por eso no está tan desierto, Mario No está tan desierto No sabe el asado que están comiendo, vamos a ir a sentarnos un ratito Sí, está como ya Pero bueno, te informamos que este domingo, aquí en el Templo de los Domingos, la misa se celebra con el máster Yo tengo que decir Mario Pereira Tengo que decir con ese se celebra, se celebra, que estuvo ¿Usted comió previo a esta nota? No, no, ahora voy a comer ¿Está seguro? No me miente No, no, ahora voy a comer Miré que a la gente, le vamos a preguntar allá a la comisión Se celebra la misa con Mario Pereira y Lumila Grenón Este domingo, como siempre, en el Templo de los Domingos Ustedes saben que no solamente esto es bairro porque es deporte, también actividad social y demás Sí, vamos a estar hablando con Carlos Robledo ¿Es así? Carlitos Robledo que sigue Que es una eminencia, es quien va, hace las notas, transmite, hace todo Sigue la parte deportiva Muy bien, los chicos Paso a paso Carlos Robledo con la transmisión a través de las redes que lo sigue realmente mucha, mucha gente Porque aquel que tiene la oportunidad o no tiene la oportunidad de viajar, cuando Villadora está jugando en vole femenino, masculino, fuera de este lugar Allí está Carlos Robledo con la transmisión en vivo Es increíble, y está muy bueno porque te enterás de todo, ahí en el momento, al instante, así que está muy bueno Hoy estuvo aquí también el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, que ya se retiró, pero quedó por allí dando vueltas, lo vi al diputado Pablo Farías, con quien también vamos a charlar Exactamente, bueno, nos vamos, nos vamos trasladando, Mario, ¿te parece? Vamos a comer algo Algo mañana Yo voy a decir la verdad porque no puedo, algo el señor comió Sí, pique un poquito Pero ahora vamos a sentarnos Vamos, vamos Estamos con Carlos Robledo Carlos Robledo Él, Carlos Robledo, el señor Carlos Robledo Carlos Pueblo Robledo Carlos Pueblo Robledo Sí, sí, Carlos Pueblo Robledo fue animador de bailes y demás, bueno, sabés la trayectoria de este señor Ah, no, esa parte yo no la sabía, Carlos Esta pelota ahora la sigue con Villadora, pero él la que, la de Cuero, el número 5, la que él manejaba Ah, Carlos, ¿cómo estás? Eso fue en otro tiempo, ¿cómo te va, Marito? Eran otros tiempos, Carlos Sí, eran otros tiempos Pero bueno, hoy la responsabilidad que me ha dado la gente de Villadora, realmente, de la prensa, hace 3 años que estoy, bueno, después de haber participado del último sudamericano Que jugaron las chicas Este, hoy, un poco responsable de... Esa fue de Corajudo Sí, por supuesto, sí, sí, así, pero bueno, son las cosas que nos da la posibilidad de estar en los medios y demás Este, pero, pero bueno, hoy las chicas realmente están haciendo un gran campeonato Vienen de perder su primer partido frente a un gran rival como es San Lorenzo de Almagro Creo que ese ahora, Carlos Sí, sí, sí Pero venían invictas Sí, sí, venían invictas Siete partidos a Lilo, las dirigidas por Lorena Góngora, en este caso La San Juanina realmente la tiene clarísima Con la llegada de algunas chicas De la Rosalina, por ejemplo La Bocio Que ha venido Una estructura realmente importante para lo que es el vólebol nacional hoy Y le ha dado una impronta Esa punta que tiene hoy Villadora Muy, pero muy importante Así que, este, y se viene una jornada Te veo con la macheta ahí, contanos, contanos Contanos, contanos Se viene una jornada porque Contanos, contanos Porque vamos a tener, vamos a tener el masculino El viernes a las 21 a Villadora va a jugar frente a Tucumán de Gignasia Muy bien Los chicos, eh, masculino en el torneo argentino de clubes Donde hoy están terceros O la gente que esté viendo el programa Sí, sí, sí Este resultado ya pasó, pero nosotros estamos el martes recién, no se está por venir esto, ¿no? Claro Espero que haya sido con triunfo, ¿no? No, por supuesto, vamos a esperar un buen triunfo Sábado estarán jugando Paracao frente a Tucumán de Gignasia A primera hora, a partir de las 19 y a las 21 Villadora frente a Banco Provincia de La Plata en femenino Estuvimos en Citivera hace pocos días Así es Donde es 3 a 0 El domingo, Villadora frente a Paracao en masculino Y a las 20 Villadora frente a estudiantes en femenino Esto es lo que decíamos, ¿no? Ojalá que sea con triunfo Porque si Villadora termina 3 a 0 y 3 a 0 Seguirá manteniendo La punta de la zona B Y eso le permitirá ser local en la próxima ronda Nada menos que Importante la diferencia Claro, importante la diferencia Solamente si pierde solo un CEP Seguirá siendo puntero Villadora Y llegará River y Estudiantes de La Plata Dos potencias La última porque tenés que seguir cenando Pero decime un momento más emotivo que te tocó vivir Bueno, obviamente calculo que ya todos vamos a imaginar Vivir relatando a las chicas Siguiendo a las chicas No, el momento más emotivo sin duda Aquel recordado en 2017 cuando estuvimos en el Sudamericano Marcamos una historia porque vino el presidente De la confederación sudamericana y nos dijo Yo ya sé quién son todos Son ustedes Habían chupado la transmisión de la radio Por primera vez en la historia se transmitieron 4 partidos De voleibol Claro Y la confederación sudamericana chupó la transmisión Y bueno, y eso fue un lindo momento Fue lo más importante, lo más emotivo Porque realmente Villadora estuvo a la altura Terminó tercero Estuvo a la altura después de lo que había sido La gran consagración Claro Del 2016 Exactamente Bueno, Carlos, gracias Hacemos una cosa Esto sale el sábado Pero termina el programa y se vienen para acá El sábado y el domingo ni que hablar Olvidate Así que están todos invitados Mario Pereira y Luz Milagrino Así que disfrutad acá Estamos todo el domingo Estamos todo el domingo Como siempre Gracias, gracias Gracias por la voz, por el ánimo, por todo Gracias Bueno, nosotros nos quedamos acá ¿Continuamos o sí? Porque nos vamos para allá Sábado ¿Comiste bien, Bolo? Es espectacular ¿Sí? Acá siempre se come bien ¿Se come bien? ¿Se ha tomado algo o no? No, poquito Poquito porque hoy es martes Muy bien Hay que cuidarse ¿Ya estamos? Estamos Bueno, estamos con Pablo Farías Diputado Provincial Pablo, qué importante, ¿no? Porque sé que estuvo también acá el Intendente de la Ciudad Hace un ratito Sí, estuvo Emilio Qué importante que desde la Intendencia Desde la Cámara de Diputados Se apoye ¡Chao! Se apoye Digo, se apoye, ¿no? Un club como Villadora Con todo lo que significa socialmente y deportivamente, ¿no? Sí, es un gusto apoyar a la gente de Villadora Que trabaja muchísimo Un club que siempre Siempre que vengo Y que me invitan Y visitamos las instalaciones Siempre hay algo nuevo Están siempre haciendo cosas nuevas Nosotros estuvimos Lo comentábamos con Emilio hoy Estuvimos para la cena de los 80 años Y ahí tenían los vestuarios nuevos en construcción Proceso Hoy están inaugurados Con todo el mobiliario puesto Con todas las terminaciones Los dormitorios de la pensión Del albergue que tienen para los deportistas La verdad que es un lujo Entonces, como decía Es un gusto poder ayudarlos Aportando lo que uno tiene a su alcance Yo creo que ya es demasiado Que hayan venido Que se hagan presentes Y que den del tiempo Viste que muchas veces No se puede dar del tiempo Y es algo muy valioso Sí, pero Acá hay gente con la que siempre uno está a gusto Además nos han invitado a comer Hacen esta costumbre Está muy rico Que tienen de hacer este asado Y comerlo aquí en la vereda Que es una forma también De abrirse permanentemente a la comunidad Que es lo que hace el club El Club Villadora está siempre abierto Integrado a la comunidad Al barrio, a la ciudad Eso es verdad Te sentís como en casa Ellas hacen un trabajo social increíble Sí, hoy hicieron esta foto Con todas las disciplinas Todos los chicos y chicas Que juegan las distintas disciplinas deportivas Y había más de 600 jóvenes Ahora estamos viendo la foto Algunos no tan jóvenes Pero uno ahí toma dimensión De todo lo que pasa dentro de un club como este La cantidad de chicos, familias Generaciones enteras que van pasando por el club Que van haciendo deporte Que van desarrollando actividades sociales Y por supuesto Lo tradicional en la ciudad Que son los domingos de Villadora Pablo, hay que seguir escenando Pero decime porque nunca te pregunté ¿En qué deporte te destacás? Si es que te destacás en alguno, Pablo Sin mentir, sin mentir No, yo no voy a mentir No, no, yo no me destaco en el deporte ¿Practicaste alguno de pibe? ¿De pibe practicaste alguno? ¿Qué hacías? ¿Basquet, fútbol? Dice algo de básquet Dice algo de básquet Te veía un base ahí No, lo que hacías A los 11 años era alto Yo me voy a meter en lo más pequeño ¿A qué escuela ibas? Yo fui a la escuela Moreno En la primaria E hice la secundaria en la Inmaculada ¿Y dónde jugaste al básquet? En Anteneo Ahí está Ahí está El ex favor de básquet Había que encontrar No, es que había que encontrar el rumbo ¿Viste? Porque siempre hay un inicio Tiene un rumbo Que es ahora seguir cenando ¿Vamos? Nosotros dejamos Muchísimas gracias, Pablo Muchas gracias Siempre cubriendo eventos importantes Gracias Bueno, hasta acá llegamos con Pichadora Pero no se vayan No se vayan Hay un plato para vos Hay un plato para vos Quedan las papas Bien ensaladas rusas Espectacular Así que un beso Seguimos Seguimos en más cada día Dale Dale